Gracias, bienvenido de vuelta al programa. Para mí es un gran honor recibir esta noche en el programa a dos periodistas que han dado la batalla por la libertad de prensa en Venezuela. Carla Angola y Kiko Bautista. Un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. Bienvenido. A ti y a gracias por invitarnos, de verdad. Un honor. Gracias por estar aquí. Y, bueno, la primera pregunta es casi de rigor. ¿Qué piensan de la huelga de hambre de este muchacho, de Leocenis García? Bueno, yo te decía en la pausa que quizás no hemos coincidido, ¿no? En la mayoría de las facetas o etapas de Leocenis como periodista. Y además hemos conversado sobre eso, Leocenis y esta servidora. Pero al margen de eso, yo soy de las que creen que uno debe defender siempre el derecho de tus colegas a decir. Quizás no compartas el estilo, no compartas los métodos, pero el oficio de la libertad de expresión, uno siempre estará allí como abanderado de eso en lo que crees firmemente. Y vas a estar dispuesto a defender los espacios que ellos protagonicen, ¿no? Siempre, siempre les darás un espaldarazo. Pero él es un periodista de oposición, ¿verdad? Bueno, yo no creo en los periodistas de oposición. No sé, Kiko, yo creo que el periodista es periodista. Sí, en realidad sería una redundancia decir periodista de oposición. El periodista... Comparto tu criterio. Ya si es periodista, se opone, ¿no? Sí, Vicente critica, es contestatario. Sí, ¿usted qué piensa, don Kiko, de esta huelga de hambre? Fíjate, Franklin Brito. Bueno, primero yo recuerdo a Bobby Sanz con Margaret Thatcher. Se murió. Las huelgas aquellas históricas con la mujer de hierro. La huelga de hambre, haga lo que tú te hagas, te metes en eso, eso te genera unos problemas. Y Franklin Brito, que le habían quitado su propiedad, se murió. Además, se murió en un hospital militar bajo la custodia del Estado venezolano. Y eso a mucha gente se le olvida. Yo creo que eso es riesgoso. Luego, coincido contigo. Yo le pido a los CENIS, mi cámara es esta, a los CENIS que... Ya él tiene la denuncia, ya está haciendo bien lo que está haciendo. Ya ahí en Venezuela hay un movimiento sobre lo que está ocurriendo con los medios, con esto que ellos compraron a Tel, no llegaron a comprarlo y se lo cerraron con la compra de, no solo del Globo Visión, de la cadena Caprile, sino de los otros medios que se dice que se van a comprar. El gobierno está agarrando todo, está cercando cualquier posibilidad, porque es un gobierno muy chiquito. Pero si ganó, ganó por poquito. Y entonces Caprile es una fuerza muy importante. Está cuestionando la elección, está en el tribunal. Tú mismo dices que es el presidente electo en la entrevista que le hiciste. Entonces es un gobierno muy chiquitico. Entonces está tratando de decir, como ellos son de la teoría, de que los medios son los responsables de todo lo que pasa, de comprando los medios, de cercándolos, porque es una política de hegemonía, como dice el ministro Isarra, de hegemonía comunicacional. Entonces cerraron Radio Caracas Televisión, cerraron las radios, empezaron a amenazar, a comprar con las pautas, y ahora están comprando los medios. Entonces es una cosa para que nadie se meta por ningún lado y ellos puedan aparecer en los medios diciendo que el país está bonito, qué lindo es. Entonces, bueno, los CENI están haciendo un esfuerzo que yo lo valoro, yo lo respeto, y coincido contigo, esa gente no escucha a nadie, lo dejan ahí. Lo van a dejar morir, efectivamente. Lo van a morir, como dejaron morir a Frankie Vito. O sea, que han comprado Globovisión. ¿Quién es el dueño ahora de Globovisión? Perdonen que haga estas preguntas así un poco despistadas. Formalmente... Tienes que dirigir la pregunta, porque nosotros tenemos un estilo de eso. Nosotros tenemos... Somos muy respetuosos en el derecho del otro. Le toca a este y después a este. Así que pregunto a... Tú diríginos. Tú dirías a quién quieres preguntarle eso. Somos muy obedientes. Sí. Qué bueno, eso me está disciplinado. Muy disciplinado. Muy disciplinado. Tienes siete años haciendo un programa sin guión. Sí, es cierto. Bienvenidos a Buenas Noches. Improvisando. Sé que aquí es así. Así que te pido, por lo menos, que pregunte a Carla a Chico. Sí, yo diría. Carla, ¿por qué has renunciado tú a Globovisión? Bueno, son muchos factores los que influyen en esa decisión, que además fue pensada durante 24 horas, 48 horas. Pero son muchas las cosas que utilicé como argumentos para llegar a esa conclusión muy dura para mí, porque además fueron 17 años. Ese canal, esa infraestructura y su gente fueron testigos de la mitad de mi vida. Fue muy duro. Pero bueno, al final la decisión tiene que ver con la falta a las promesas que hicieron quienes dieron la cara como dueños del canal en nuestro primer encuentro como trabajadores. Perdona que te interrumpa. ¿Quién fue ese señor que hizo unas promesas? Bueno, Juan Domingo Cordero, Raúl Gorín, Gustavo Perdomo y un señor Franceschi, creo. Se aparecieron allí como los dueños del canal. ¿Y qué prometieron? Ellos prometieron que no iban a despedir a nadie, la primera promesa. Que ellos confiaban en la trayectoria de nosotros como periodistas, en la historia del canal, que ellos no sabían nada de comunicación, que ellos sabían era de seguros y sabían era de bancos y que iban a confiar en nosotros que conocíamos el asunto de la comunicación social. Y esa promesa la rompen al despedir a Kiko, inmediatamente, a la semana. Yo decidí en esa reunión darles de buena fe un voto de confianza, a pesar de todo lo que se decía en los medios sobre ellos. Yo dije, bueno, uno tiene que ser un poco más pragmático y remitirse a hechos tangibles. Yo voy a ver qué es lo que van a hacer con el canal. Además de eso, ellos intentaron cortar ciertos extractos de una noticia que hizo un periodista, justamente con la llamada de Mario Silva, de la hojilla, en la que aludían directamente a Diosdado Cabello. Eso también generó insuspicacia. Había cosas como esa y también la orden, que ya se deshizo, de no transmitir en vivo campañas, actos, o alocuciones de Enrique Capriles. Todo eso para mí fue determinante en esta decisión, pero más aún, Jaime, y disculpa que me alargue mucho, era la necesidad de dar el ejemplo. No es que nosotros nos consideremos superiores moralmente a nadie, pero era un país en el que tú tienes 14 años diciéndole a la gente que te ve que tú estás dispuesto a luchar por la justicia. Cuando ves un hecho injusto, entonces cuando te toca actuar no lo vas a hacer. Yo creo que en Venezuela se están perdiendo valores importantes como el de la solidaridad. ¿Cómo le voy a ofrecer yo a todo un país voy a ser solidaria si yo no puedo ser solidaria primero con él? Un aplauso para Carla, por favor. No, pero... Deberíamos llorar de verdad. Sí, yo estoy llorando de verdad. No trate... Ella ha renunciado a Globovisión por ser una compañera leal de ti, Kiki. Y eso es una cosa que no se ve a menudo en la televisión. Es que ahí está el marido, si no yo dijera la verdad. Yo te la amo, pero estoy profundamente conmovido por lo que Carla ha hecho por mí y Pedro también y Roland. ¿Pero por qué te despidieron, Kiko? Es muy sencillo. Ellos fueron a Miraflores el día miércoles. Y en Miraflores, él cuenta, este señor presidente Cordero, después con una gente... ¿Tú sabes que nosotros tenemos unos espías? Tenemos unos espías. Somos periodistas. Entonces, en una reunión él cuenta que Maduro les dijo, tienen tres semanas en Globovisión y no han hecho nada, eso está igualito. Y el día jueves llegaron preguntando por mí. Y se reunieron conmigo. Se reunieron con Nitu Pérez Osuna, que yo soy un bebé de pecho. Al lado de Nitu. Nitu es una... ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! Y a Nitu le dice, Nitu, ¿qué quieres tú? Y él dice, bueno, tráigame a los chavistas para entrevistarlos. Y el señor Cordero le dice, Nitu, el único chavista que estaba a tu altura se murió, que era el presidente Chávez. Entonces, tú uno dice, Kiko, cuando vayas para allá te vas a estar lindo. Y yo llegué y me han dicho que Globovisión era un partido político, que nosotros habíamos utilizado a Globovisión como un partido político, que habíamos dividido la sociedad venezolana, que yo era un difamador, que yo me burlaba de la gente, que había un señor llamado Chubo que gritaba que no se podía permitir. Y empezaron a insultarme. Y empezaron una actitud muy poco agradable que yo dije, ¡ay, Dios mío! Dije, ah, bueno, sacaron lojillas, que es el sonido de Mario Silva. Y entonces nosotros éramos el programa de la misma hora, con una alta audiencia. Y yo dije, ¡ay, Dios mío! El día viernes, eso fue el jueves, el día viernes, llego yo al programa y la productora me dice, mira, no sacaron a Capriles, como lo sacaban en todo el día. No lo sacaron, aquí está Capriles. Y yo le pregunté a Carla y a Pedro, bueno, aquí está Capriles, si lo metemos nos van a votar. Vamos a meterlo. No, porque queríamos que nos votaran. No es que ella solidaria conmigo, ella compartió la decisión conmigo, con Pedro. Y yo metí a Capriles con el aval de ella. Es más, te iba a traer las imágenes, lo que pasa es que el sonido es muy malo. Nosotros no dijimos nada, estaban absolutamente chorreados. Chorreados es... Asustados. Asustados. Pero metieron a Capriles, ¿Qué quiere decir que pasa... Emitieron unos... ¡Sais minutos! Unos videos de Capriles. Un video de Capriles. De lo que había sido su acto durante el día. Globovisión no lo había transmitido en ninguna de sus... Terminó Capriles y la lina de Amises, que era la jefa de... Jefe de programación del canal, recibió la llamada del señor Corteo y diciendo, me los votas. Me votas aquí. Me votas... No, a ti te votaron, yo me fui. Porque, claro, ellos pensaban que podían negociar con Carla y con Pedro. Sí, sí, sí. Y se equivocaron. Pregunta, este muchacho... ¿Quién le vas a preguntar? A ti. Ok. Pregunta Kiko. Ok. Leoceni dice que antes de despedirte este señor Cordero, el nuevo dueño de Globovisión, te ofreció un millón de dólares para que te quedaras no siendo ya un periodista crítico. ¿Es verdad? No. El señor Cordero no me ofreció un millón de dólares. Yo espero que no, porque a mí no me ha dado nada de él. Porque en primer lugar, no solo le hubiera vendido el programa, sino a mi mamá, a mi papá, a mi familia. Le hubiera vendido una casa. Un aplauso para Kiko porque tiene sentido del humor. ¡No me lo pensó! La verdad es que el señor Cordero no hizo eso. ¿Nadie hizo eso o alguien separadamente de Cordero te hizo alguna propuesta? Estamos estudiando, no se sabía de quién era el programa. La producción nacional independiente dice que yo soy un productor nacional independiente. Dice que era mío. Pero... Yo es como que tú eres el dueño del... Del programa. Del PNI. Sí, pero dice así. De la propiedad intelectual. Claro, el programa, pero el contrato dice así. El nombre es mío y te lo cedo mientras estés produciendo el programa. De manera que eso era discutible. La ley dice una cosa y había que ir a tribunales a pelear. El asunto es que tú no lo quisiste vender y el señor Cordero nos dijo en una reunión que nos iba a ceder el nombre sin problema. Sí, que lo iba a ceder. Y yo estoy confiando en eso. De manera que si él nos demanda por los eventos y los shows que estamos haciendo está incurriendo en su parámetro pero yo no creo que sea el problema. No, él dijo que no, que nosotros podíamos... Además, él sabía que nosotros habíamos construido ese nombre. Así es. Que nos pertenecían por eso. ¿Y qué está saliendo ahora, Carla, en Globovisión de lunes a viernes ustedes? No tengo idea porque yo antes no veía a Globovisión a las 10 porque hacía el programa y ahora tampoco lo veo. Pero alguien te habrá contado, Carla. Alguien te habrá contado. Siempre hay unos conspiradores ahí. Sí, es cierto. Yo creo que ahí están... Lo que sucede es que ya no es una de nuestras prioridades saber qué es lo que está haciendo Globovisión. No nos sentimos interpretados con su política editorial, más sí con la interesa que sabemos tienen sus periodistas. Siguen siendo nuestros compañeros de trabajo. Nosotros sabemos que ellos van a mantenerse firmes allí y van a convertirse en un muro de contención mientras puedan hacerlo porque además tienen ética y tienen mística. De eso no me queda ninguna duda. Además, los canales de televisión, los dueños de los canales no son ni quienes los compran, ni siquiera los periodistas, son las audiencias. Claro. Y los periodistas de Globovisión tienen claro eso. Tienen muy claro lo que es la misión de servicio a la gente que tiene un medio de comunicación social. Y estoy segura que van a dar la cara y van a poner el pecho y los profesionales que son para que eso continúe así mientras puedan ellos. Puedo abrazar a Carla. Mira, pero yo te voy a decir una cosa. Leoceni García nos valora más que Juan Domingo Cordero porque dice... Es un pecho que sí. Caramba, dijo que no... es que ya estaba pensando cuando lo vi. De guau. De ese caramba, sí. No, pero sí nos insistió mucho en que nos quedáramos y nos ofreció aumento de salario, nos ofreció... A mí no. Pues nada es trafalario, ¿no? A mí no. Pero sí nos ofreció que nos quedáramos a Pedro Luis y a... A mí no ofreció nada. Leoceni dice que a Pedro Luis, reportero estrella, ¿no? Sí, como no. Le ofrecieron vuelos privados en el avión o en los aviones de Cordero. La pregunta es para ti, Quinta. No, es que ya estaba en la reunión. Yo no. Es que renunciamos juntos en la misma reunión y como te digo, él nos insistió, nos dijo que nos iba a aumentar el sueldo. Efectivamente, nosotros le dijimos, como se habrá dado cuenta, nosotros no hacíamos esto por plata porque ganábamos muy poco. Es así y él lo pudo constatar en la nómina. Nosotros lo hacíamos por nuestros ideales, por el país, por estas cosas que uno siente que no han perdido sentido, que uno quiere seguir luchando por eso y creer que... ¡La dignidad! ¡La dignidad! Pero bueno, pero sí, nos dijo, tómense un tiempo, un receso, unas vacaciones, váyanse donde quieran, piénsenlo y regresen y yo espero que vuelvan a la pantalla de Globovisión, pero no aceptamos. Nadie mencionó un avión. Tómense unas vacaciones y yo les presto... No, mencionó viajes. Mencionó viajes. No, no, nunca nos ofreció el avión. No. No sé, quizás yo no lo entendí así. Debí haberlo escuchado con más atención. Kiko, y ustedes han salido de la pantalla, pero hay mucha gente en Venezuela y fuera de Venezuela que queremos seguir viéndolos a ustedes. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a reinventarse? Porque a ustedes los han censurado, los ha sacado la dictadura de Maduro, ¿no? Después de siete años que ustedes han estado ahí. peleando. ¿Y entonces, ahora qué? Fíjate, nosotros en el momento que vinieron el canal sabíamos que esto podía ocurrir. Empezamos a pensar salidas y alternativas. Y empezamos a estudiar, nosotros somos gente de televisión. Empezamos a estudiar, bueno, ¿qué vamos a hacer? El cuadro en Venezuela es que el cable está acercado. lo que está pasando con Leoselis y Atel. Atel es un canal de cable. Y lo han sacado. Él está protestando porque lo sacan de las cableras. Cuando ellos amenazaron con comprarlo, lo sacaron. Exacto. Porque el gobierno de Maduro cree que los responsables de los problemas son los medios y que si ellos tienen todos los medios y cuentan que todo es lindo, pues la gente va a creer que es lindo. Y entonces el problema de 6% de inflación, de que no hay papel, toalés, de la inseguridad que vivimos, desaparecerá porque los medios no van a desaparecer. Todo está acercado. Si tú vienes, tu programa no se ve en Venezuela. ¿No? No se ve. Ni muchos otros programas. No. NT24 fue sacada del aire, tuvo que intervenir Santos con Chávez. Está en DirecTV, está en una clave. Sí, pero tuvo que intervenir. Con lo cual, Santos. Perdón que te interrumpa, entonces no hay posibilidades de que ustedes vuelvan a la televisión. No solo está trancado, pero fíjate. Disculpen, Carla. Pero no está así. No solo está todo trancado. Por canales públicos que ahora están comprados, hay amenazas de que van a comprar más. Es una política. Primero los cerraron, después los amenazaron y ahora los están comprando. No, Kiko, pero tienes que decirle, tienes que decirle, Jaime, que es verdad, nos cierran esta ventana, pero nosotros estamos ahora, estamos abriendo... Déjame dramatizar. Estamos abriendo tres manos. Déjame hacerlo doloroso, heroico. Es más, es más, hemos multiplicado, hemos multiplicado el mensaje. Déjame tirarme el suelo. Esto nos ha vuelto, papilla, pero nos levantaremos y sentiremos adelante y lucharemos y lucharemos y lucharemos y se suelta con la fuga de la fuga de la fuga de la fuga. Gracias, por delante. Bueno, después de esta novela, lo que sí es cierto es que hemos multiplicado el mensaje. La gente decía, ¿pero cómo es posible que hayan dejado, hayan abandonado un espacio y hayan cerrado esa ventana? No, nos han llamado de 50 medios en el mundo. Si no fuera por eso, no estaríamos en el programa de Jaime Bailey esta noche. Hola, te cuento la estrategia. Te la voy a contar o tienes que ir al corte. Tengo que ir al corte. Tú eliste. Cuando regresemos, la estrategia para que las cucarachas salgan de los albañanes. Un aplauso para Kiko y Carlos. ¿Qué tiene ese vaso? La televisión independiente venezolana, estrella de Globovisión, recientemente censurados ambos del programa Buenas Noches. Y yo había planteado, Kiko, la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Cómo van a continuar ustedes ejerciendo el periodismo? Fíjate, nosotros en septiembre vamos a sacar un semanario periódico. Sí. Periódico semanario que pretendemos innovar en estos tiempos. El periodismo siempre innova. Nosotros estamos montados en eso. ¿Tiene un nombre tentativo? Sí, se llama 10. 10. ¡Ay! 10. Es un buen nombre. Es un buen nombre. Este hombre, es que no te digo, es un desmedido total. 10. No hay manera de controlarlo. Sale pronto 10. 10. En Venezuela, un semanario dirigido por Carla y Kiko. No. No, somos 10. Somos 10. Ah, pues se llama 10. Sí. Ay, ay, ay. Luego, nosotros tenemos una plataforma en la cual estos eventos como el que tenemos el 15 y el 16 en la calle 8 en el Teatro Trail a las... Este fin de semana. Este fin de semana que vamos a estar aquí con el show Buenas Noches. Ese show, la gira nacional arranca aquí en Miami. Exactamente. La gira venezolana que va a arrancar aquí. En Miami. Oye, claro. Después va Maracaibo que vamos a estar... A Carigua. A Carigua. A Carigua. El 28, el 29 en Maracaibo, el 30 en Barquisimeto y después 6, 7 en Caracas y así va. Panamá, Madrid, Colombia. Tiene 35 shows en Caracas y esperamos a llegar a 160 que es el récord de Chatein. Pero además nosotros vamos a salir por cable porque como está todo ocupado la televisión pública está toda comprada, o está amenazada, está toda copada, el cable no se puede entrar porque está bien, está regulado, las cableras no meten nada que el gobierno no le guste, vamos a salir por televisión por internet. Muy bien. O sea que van a encontrar, además de hacer el semanario, son dos de diez dueños, ¿correcto, Carla? No me queda más remedio que decir que sí ya que tú revelaste todo. Ajá. Efectivamente. Cambiando eso de que los periodistas no sean dueños de los medios, ahora los periodistas vamos a ser dueños de estos medios. Formidable. Sí, dale. Y te convidamos a que seas dueño. A que seas dueño, a que salgas en nuestra televisora por cable. ¿Vas a salir en nuestra televisora por cable? Absolutamente, absolutamente. ¡Gracias! Sí, es una ecuerda. Es una ecuerda. ¿De verdad? Sí. Absolutamente. Confiamos en tu palabra. Vamos a salir por internet con Buenas Noches y Jaime Bailey. Y Jaime Bailey. Claro, y que el semanario se llame 11. Pues muy bien. Sí, tendremos que estudiar eso, claro, claro. Te imaginas que cada semana se llame 12, 13, 14, 15. Seguramente será así porque estamos seguros que muchos periodistas independientes de América Latina nos van a acompañar en este proyecto y en todos los que hagamos. Cuenten, cuenten, cuenten con mi absoluto respaldo, desinteresado. ¿Cómo van a encontrar la manera de estar, de tener un canal digital en internet? Ahora todo ocurre en internet. Es así. Lo que no ocurre en internet, lo que no está disponible en la computadora, yo creo que va contra el sentido de la historia. Entonces, bueno, muy bien, la dictadura los ha sacado de Globovisión, pero no los puede sacar de internet. No puede, no. ¿Verdad? No, lo más importante, del corazón de la audiencia de los venezolanos. Y sabemos que esa audiencia nos va a seguir en lo que hagamos porque hemos construido esa confianza durante mucho tiempo. Y lo que ustedes quieren hacer es tener una presencia en un canal, es decir, que uno entra a internet y busca Kiko Bautista o... No, es una aplicación. Es una app que tú le das y sale. Y sale la transmisión del programa, de tu programa en nuestro señal o de Buenas Noches. Y de muchos otros más. Claro que tienen... Nosotros venimos de la televisión pública e internet es otra cosa. Sí. Van a ser más cortos, van a ser también repetidos para que la gente los pueda ver durante todo el día y luego van a ser muy bien producidos. Sí. Es decir, no es una televisión de una camarita, no es una gran producción para que el cable genere hábito, para que el internet genere hábito. Con lo cual, lo que van a hacer ustedes, supongo que la base de esa operación va a estar en Caracas o no necesariamente. No necesariamente, pero sí, claro, nosotros sí. Bueno, pero si aparecen unos millones de dólares para que estén en la luna, estaríamos en la luna. No, pero si nos han salido varias ofertas... ¿Es más flexible? Claro, porque hemos tenido afortunadamente muchas ofertas para hacer el programa en canales en el continente, pues así que estaremos explorando todas las vías posibles para que ese mensaje sea difundido. Puede ser al mismo tiempo en nuestra televisora por cable, en nuestra televisora en internet y en otras señales. ¿En otras plataformas? por supuesto, claro que sí, en todas las plataformas posibles, porque nosotros creemos en abrir ventanas. Así es. Sobre todo si se nos ha cerrado esta tan importante. ¿Están dispuestos en ese sentido si quieren abrir ventanas? ¿Están dispuestos a irse a vivir fuera de Venezuela o no tanto? Lo que sucede es que hay un debate muy individual en este sentido, ¿no? Yo no voy a ser hipócrita de decirte jamás lo he pensado. Sobre todo el tema de la inseguridad, a cualquier venezolano te ha sentado a reflexionar sobre la posibilidad de irte. Tú no quieres ser esa víctima cada nueve minutos de la violencia, no quieres ser. Por supuesto. Tú no quieres morir. Uno siente que tiene la edad suficiente como para seguir haciendo proyectos y una larga vida. Uno quisiera pensar que es así. Y lamentablemente en Venezuela eso no es posible. Tú no tienes libertad de tránsito. Tú sales y no sabes si regresas. Entonces, ese tema, solo ese tema, más allá del político que es bastante grave, pero solo este de la sobrevivencia te ha hecho a reflexionar en algún momento sobre eso, pero no lo hemos pensado. Nosotros queremos mantenernos en Venezuela mientras sea posible. Yo he hecho mucha broma con el dinero y la cosa, pero no. Esto es un problema de principio, esto es un problema de patria, esto es un problema de ética, no nos vamos a ir de Venezuela, vamos a luchar, vamos a abrir ventanas, a nosotros no nos va a vencer nada. Un aplauso para Kiko y Carla. En un sentido de ese momento, estamos con ustedes, les expreso mi pública admiración, a ti Kiko, por no haber puesto precio a tu dignidad y a ti Carla, por haber tenido este gesto insólito de lealtad con Kiko, pero sobre todo con tu público. Sí, fue con la audiencia. Con tu público, realmente estamos con ustedes y si queremos demostrarles que estamos con ellos, yo creo que hay que ir al teatro este fin de semana porque van a estar aquí en el teatro en Miami el sábado y el domingo en el teatro Trail. Así es. Ahí está en la pantalla la información. Yo apelo no solo a la comunidad venezolana que es tan numerosa, pero a todos los que somos sensibles a lo que están sufriendo los venezolanos. Nos vemos el sábado y el domingo en el teatro Trail aplaudiendo a Carla y a Kiko. Regresamos después de la pausa. Bueno, 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 muchas gracias. Ya no están más en Globovisión, los echábamos tanto en falta de menos, pero están ahora por lo menos aquí estos minutos en mega. Kiko Bautista y Carla Angola, buenas noches. Un aplauso para ellos, por favor. Y van a estar, Kiko, este sábado y este domingo en el teatro Trail de aquí, de Miami, haciendo un espectáculo titulado Buenas Noches. ¿Por qué? ¿Por qué han llevado el programa de televisión al teatro? Fíjate, nosotros sabíamos cuando dijeron que iban a vender el canal que había la posibilidad de que esto que ocurrió ocurriera. Bueno, por los antecedentes de quienes lo estaban comprando. Y entonces, yo le dije a Carla, primero que a Roland, que hiciéramos una obra que se llamaba Kiko y Carla, que iba a escribir Elizabeth Fuentes, una periodista muy connotada y quería, gracias Elizabeth. Eso surge porque en la calle la gente cada vez que lo ve le dice Kiko y Carla. Porque la gente nos identifica mucho. Sí. Y entonces, Maru vine, que está por ahí, puso un show un día, y dijo, bueno, entonces nosotros vamos. Y así como haces tú las cosas, nosotros también. Montamos, salimos al show, pero pensando que ese show iba a ser una respuesta a esto que ocurrió. Sí. Siempre lo supimos. Pero como el programa era divertido, tenía el humor como recurso, es periodismo, humor, es un show, es pensando en la audiencia, en la gente que nos está viendo para que no se duerma o para que si se duerme se vaya con una sonrisa. Hicimos un show de mucho humor y no se parece el programa al show. Es mucho humor, la gente se ríe, tiene mucho de patria, tiene mucho de principios, tiene mucho de amistad. Hay profundas reflexiones y mensajes democráticos en ese show. Sí, es un show bien producido. No vayas a creer que es ingenuo o que es ligero en ese concepto vacío de lo que es esa palabra en lo absoluto. Nosotros lo que hacemos es explotar la fortaleza del programa en el lado del humor, viendo el humor como algo que requiere mucha disciplina, sobre todo para cualquier ser humano que atraviesa cualquier experiencia, anécdota fuerte, dura de la vida que a todos nos toca, pero más en Venezuela, que el humor es asociado muchas veces a la banalidad, a la banalización de la realidad o a hacer de la realidad algo superficial y es todo lo contrario. El venezolano utiliza el humor, se agarra del humor para darse la oportunidad de respirar un instante y decir, vamos, sigo adelante. El humor es optimismo, el humor es esperanza, es la certeza de que hay nuevos rumbos, nuevos caminos que yo puedo explorar, que no todo se acaba aquí. Para mí, Carla, la certeza de que hay un futuro eres tú. La certeza de que las cosas van a estar mejor, Kiko, perdóname, es que exista una mujer como tú. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? No lo digo muy duro porque el marido me va a pegar. Pero estoy de acuerdo con ti. Sí, absolutamente, absolutamente. ¿Qué sientes tú por ella, Kiko? Kiko, pero no digas. Te voy a confesarlo. No reveles lo que... Me duele decirlo, pero la verdad, después de muchos años de pelear con Carla, de quererla, de todo lo que ha pasado, yo a Carla la veo como un amigo, no la veo sexualmente. Siempre la veo como un macho. Yo no entiendo por qué. No le veo las piernas, no le veo los cejos. Si tú supieras las barbaridades que decían en ese estudio. Qué bonito lo que ha dicho, qué bonito eso, es muy bonito. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Es un gran piropo. Sí, ciertamente. Es un gran piropo. ¡Claro! A veces se sentían demasiado cómodos hablando agradamente de las cosas de la vida, pero bueno. ¿Y tú cómo lo ves a él? ¿Qué sientes por Kiko, Carla? Tú sabes que yo siempre he sentido mucha admiración. Yo le digo que él es una especie de gurú, pero lo digo con toda la sinceridad, ¿no? Y honestidad, que yo creo que esta amistad está caracterizada por esas dos condiciones. Y nosotros hemos discutido muchísimo. Nosotros, bueno, en multiplicidad de ocasiones no hemos estado de acuerdo, nos hemos peleado en pantalla. En pantalla, claro. En pantalla, porque además nosotros no somos una pose, nosotros somos honestos, transparentes. Así es. Y eso es lo que la audiencia aprecia de nuestro trabajo, que nosotros no vamos a hacer allí un papel, una representación, una pantomima, de nosotros somos quienes somos. Nos mostramos con franqueza, con lo que pensamos, nuestras ideas sean buenas o sean malas, y la gente es la que decide si vernos o no. Y eso ha sido maravilloso. Fíjate, uno de los valores fundamentales de la comunicación en estos tiempos múltiples, diversos, de aparaticos, celulares, internet, DVD, cable, es la honestidad de la comunicación. Estás frente a la cámara puedes decir la verdad. ¿Qué es lo que han hecho esta noche, Kiko Bautista y Carla Angola? Un aplauso para ellos, por favor. Mi respeto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Quedan 30 segundos. Yo digo buenas noches. Gracias. Carla, Kiko. Buenas noches. Buenas noches. Esa es nuestra expresión favorita. Pero queremos agradecerte a ti infinitamente el respaldo, el apoyo. Además que te admiramos mucho porque sabemos que tus criterios, tus comentarios sobre Venezuela son absolutamente fundamentados. Gracias. Producto de una investigación. Maravilloso. Sabes más que nosotros del país muchas veces. Nos vemos el sábado y el domingo, Kiko. Y hay una sola cosa que yo quiero decir, sobre todo a la gente en Venezuela que a través de YouTube te ve mucho. Tu programa de... Y ya... Y ya...